¿Eso y yo? Sí ¿Luego? Sí ¿Y eso? ¿No encontré mi casa? ¿Pero brilla? Nadie sale en tus piojos No te da vergüenza Ay, quiero eructar Ay, ya po, ya po Pégale una cacheta No entiendo, ¿cuál es el final? ¿Qué es lo que quiere la pancha? ¿Qué es lo que quiere la pancha? ¿Qué es lo que quiere la pancha? Acá está el final Uy, uy, uy ¡Ya, yo estoy grabando! ¡Está grabando! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Con fuerza va! ¡Propélate, con fuerza va! ¡Ya, tú déjame grabar por allá! ¡Ya! ¡Ya, bueno! ¡Ya, bueno! ¡Ya, bájate! 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 ¡Ya, bájate!